... Puto, a ver si me puedo poner cerca del del dinero, tío Yo estoy en medio de las casetas, tengo 200 pavos 200.000, ¿no? 200.000 200.000 ¿Hay alguien por dentro? ¿Tú estás, Inix? ¿Hay alguien por aquí? No, no, no Tengo aquí a Troy No veo a nadie ¿A dónde está Troy? Está dentro de las casetas ¿Dónde está él? ¿Dónde está el traficante? Sí Pásame, pásame, más ni variado, más ni variado Justo, 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 vamos, vamos, vamos Vamos que no se lo va a esperar, vamos Avísame, avísame Ahí va Yo no lo veo Yo no lo veo Me has matado ¿Eh? Me has matado, tío Venga ya A ver si me has matado a mi cabeza Ha tirado otra puta granada de mierda Cuidado, cuidado, cuidado Ah, tío, le he intentado dar, pero nada, tío Yo no sé dónde está, tío Mi dinero Es una caseta Ah, vale Ala, pues la he liado, la he liado Lo siento, tío, lo siento Me, creo que eras tú Te lo juro que pensaba que eras tú El dinero, coge el dinero O sea, pensaba que era el pibe Sí, pero ¿cómo lo voy a coger si no sé dónde está el tío? Tendré que saber ¡Shit! Van en una camioneta atrás de ustedes Atrás de ustedes Atrás de ustedes Se desmontaron Sí, sí, en un puntero Ala, ya me han taseado, tío Y vuelve el mismo Vuelve el que has matado ¿Sabes? No lo entiendo, tío O sea Ha venido el rusco Que le hemos matado, tío ¿Eso roleplay? Además, estoy por salirme, tronco Así te lo digo Tronco Imshark Tío, lo siento, eh No, no pasa nada aquí O sea, es que te lo juro Lo he visto, tío Y me salía encima el nombre en amarillo O sea, es que estaría por ahí cerca de... Estaba detrás mío Detrás mío Me estaba arrestando, creo O me va a... No sé qué me va a hacer Bueno Nostra Tres policianos, la liana, cuatro, tío Madre mía, sí, sentido A mí porque tienen eso de esposar Si no, flipas No, y porque yo he matado, ¿no? Y he vuelto otro, eh Y he vuelto otra vez, también Ya No, no, yo... El troll, yo lo he matado Y ha vuelto también Yo les escribiría Sin más Claro, yo no le digo nada, tío Que le den por culo Yo me voy a salir Si aún me meten a la cárcel Cojo y me pido Me voy a tomar por culo, ¿no? Cuidado la polla Si me aparta ahí No sé pa' qué Suélteme o le mataremos El hijo puta Me está poniendo a mí Escudo humano, tú Me está poniendo escudo humano Madre mía Me estás dando a mí Me está poniendo escudo humano Puedes... Lo que puedes hacer es bajar, tío Si bajas lo puedes matar Porque me está sujetando a mí Ten cuidado, eh Ten cuidado Eh, me ha solto, me ha solto Va hacia vosotros Va hacia vosotros Por la colina, por la colina Por donde estoy yo Cuidado Eh, se ha echado al suelo Se ha echado al suelo, eh ¿Quieres estar alguna marca donde está? Vamos, lo tienes aquí Está detenido por destruir una operación policial Y asociación con organización criminal Queazo de 2 No me va a matar mi pendejo Ven, ven aquí, ven aquí, ven, corre ¿Dónde tú estás? ¿Dónde he puesto un policía? ¿Cómo te libero? No, 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 ten cuidado Allí, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Está ahí donde... Mira, 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 mira Está viniendo como hacia mí Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vale, dale, mira, se ha echado al suelo Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo Eh, me está matando, tío ¿Qué me estás contando? Como empiezo a dispararme es algo por filipollas, ¿no? ¿Qué tú, tú? ¿Has visto? ¿Has visto por dónde se va tú? Se va como a la casa, tú Se va para la casa Está por el muro Por la parte como de la carretera Está como... Mira, mira, guau Va, guau, guau Va como para adentro Y creo que va a abrir la puerta Sí, seguro A mí me meten en el coche ya, tío Voy para la cárcel No me jodas Ahora vamos y nos a corte O lo que sea Bueno, a mí me meterán también, pero bueno Tú vete, vete Xander, vete Me acabo de liberar, tío Va uno por ti Va uno por ti Sí, sí, sí Dime por dónde viene O por dónde está, tío Ahora no lo veo, tío Pero se ha metido por dónde el camello Ah, tío, me tiene arrestado en el coche, tío Hijo de puta Él se fue de aquí, de la casa Está por aquí todavía Yo creo que está todavía por ahí Por dónde los camellos hay uno No sé dónde viene Por ti va por ti, tú Eh, Enix Tú eres el de que está en una casa, ¿no? Sí No, yo estoy en la casa Pues tienes a uno por al lado, tú Te voy a... Mira, mira, ¿ves el punto en el mapa? Sí Por ahí tienes uno Mira, 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 mira ¿Quién es el de nuestro equipo que está ahí? ¿Misak? Yo, yo, yo El del coche El del coche yo No, 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 pero está en Isaac Ah, este, este Sí, ese soy yo Intenta llevar el coche Intenta llevar mi coche Intenta llevártelo Yo sí que les cojo el helicóptero, ¿eh? Nada, está cerrado Llevaros los dos helicópteros, eso Llevaroslo Iros con ellos Los dos Llevaros los helicópteros que están en la carretera a correr No sé si tienes llave, ¿no? Ah, no tienes llave, bien Acércate con el hace Está, está el helicóptero jodido, ¿eh? Te la he dado, corre Vete, vete a por el helicóptero No, 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 no Apaga, no, no, no Motor apagado, motor apagado Buah Tu, 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 tu Vas a destrozar Casi Buah Casi la he liado para No tengo la llave Te la estoy dando, tío La llave Me han apagado las llaves de Zack a Eli Y hay un hunter ahí atrás A ver si está abierto con suerte Vale, sí la tengo ¿Dónde está el tío? Tío está por donde está La casa esa que hay allí más lejos A ver, no tengo ganzúas, ¿eh? Y me cubro Está jodido Sí, sí Mío está jodido Sí, sí, el tuyo, el tuyo Intentar llevar el hunter y Y le decís que Que me liberen Y le devolvéis el hunter A mí sí, a ver, me cubre Y tengo ganzúas Vete a cubrirle, Zack Muy bien Por al lado del coche hay un arbusto, ¿no? Hazlo desde ahí, tú Venga, que yo maté el otro o él se salió No, tú has matado a uno Y otro más por ahí Tengo uno aquí Tengo uno aquí Pues ese policía tiene 200.000 pavos nuestros, tío Que los ha cogido Sí Pero, ¿tú me puedo mover? A ver, no veo una niña Tengo uno aquí, lo voy a matar Mátalo, tío Tienes toda la pasta, tío Bien, bien, bien Sí, sí, sí Creo que hay otro Así era La ganzúa se ha roto Murdo, cuidado a ver si va a haber otro, eh Cuidado a ver si va a haber otro por ahí No creo Ya eran muchos Sí, pero aparecen rápido Tenías el dinero porque si... No, 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 yo se lo digo Me están disparando, me están disparando Ese es el policía Vale, vale, ese es otro que está por abajo Murdo Bueno, yo voy a correr, yo voy a correr para abajo Igual llega donde ustedes Intenta retenerlos un poco, tío Porque estoy intentando ya robarme el Hunter Bull Por la segunda ganzúa Dale, dale, dale Yo voy a correr a la otra casa Vale Estoy mirando para allí Te va por detrás el tío, eh Sí, déjalo, déjalo, déjalo Yo me quiero meter la otra casa La ganzúa se ha roto Dame alguna por si te pillan o algo Buah, espérate, espérate, tío Me está disparando el hijo de puta Me está disparando ¿Quieres que le dispare? Creo que le tengo a tiro Pero lo que pasa es que, Karo, tengo que parar de hacer lo de la ganga Ok, ya Lo tengo, lo tengo Viene de frente para mí Si no me lo de la ganga Juega y tú dispara Joder, tío Es que creo que lo tengo que seguir haciendo yo Si no, no cuenta Esto es como por una especie de porcentaje Pues puta, lo maté Lo maté Las tengo, las tengo, chavales Ese tiene la pasta Tengo las llaves Me ha subido, subido ¡240.000! ¡Ese hijo de puta se había cogido el dinero! Claro Estás arriba Estás arriba Ir a por el Hunter Ir a por el Hunter Montar en el Hunter a Xander Dale, recógeme Y ahora le decís que me liberen a mí y le devolvéis el Hunter Recógeme, recógeme Puta madre, lo maté a los Hunter Buena, buena tú Qué buena, tío Ya, ese es mi trabajo Llévame, llévame para mi casa Ir a la TM, ir a la TM del aeropuerto para dar la pasta Vean acá El te mató y te quitó el dinero que yo te había dado No, no A mí me lo quitó A mí me lo quitó Oh, es el de Sack Ok Vamos en el helicóptero, men Están robos Están jodidos Están jodidos A la madre Bueno, le hicimos bien, le hicimos bien Chavales, me estoy dando un mogollón, tío Que alguien conduzca el sitio del acompañante Que alguien conduzca Bueno, vale